Club de Prensa La aprobación ayer en el Senado, en Estados Unidos, del proyecto de reforma migratoria, que les abriría el camino para conseguir papeles a 11 millones de personas indocumentadas. Hubo una votación de 68 a favor y 32 en contra. Falta aún la aprobación en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, que no se ve fácil porque ahí la mayoría es del partido republicano, es decir, de la oposición al presidente Barack Obama. Los republicanos para aprobar esta reforma han exigido ciertas cosas como aumento en la construcción del muro que divide la frontera de México con Estados Unidos, el hecho de que se duplique el número de guardias fronterizos, todo lo cual implica una inversión de casi 50 mil millones de dólares. ¿Es muy cara esta reforma? ¿Es demasiado cara esta reforma para darles una luz verde a 11 millones de personas? Yo creo que ante noticias como esta, que creo que tienen trascendencia histórica, hay que procurar no desviarnos en los elementos que son complementarios o secundarios, y centrarnos en lo importante, en lo que realmente es el meollo de la cuestión. Y aquí me parece que lo central, lo importante, es que 11 millones de personas van a ser legalizadas y situadas en un camino hacia la ciudadanía norteamericana. Esto es una transformación enorme, gigantesca, con repercusiones políticas a corto y medio plazo, económicas de forma inmediata, sociales y culturales. Es algo que va a afectar a los Estados Unidos de una forma profunda y a largo plazo. Eso está conseguido en el Senado, y desde mi punto de vista, por la votación que hubo en el Senado, donde 14 republicanos se sumaron a la mayoría de demócratas independientes a favor de la reforma, y por el contexto histórico en el que vivimos y en el que se está discutiendo esta reforma, creo que va a pasar también en la Cámara de Representantes, aunque aquí haya mayoría republicana. Por tanto, me parece que estamos ante un hecho que es decisivo para el futuro de Estados Unidos y decisivo, por supuesto, para las millones de familias que van a salir de la clandestinidad, que van a tener la oportunidad de progresar, de tener una vida decente, de salir de un mundo en el que, por ser clandestinos y por ser ilegales, eran al mismo tiempo condenados a la marginación, a la discriminación, cuando no a la persecución, comparados con criminales. Y por tanto, me parece una noticia muy positiva, y si ha habido que hacer concesiones, que creo que son concesiones importantes, la extensión del muro, la vigilancia fronteriza, que va a costar efectivamente una fuerte inversión, ya veremos si se acaba haciendo esa tan fuerte inversión, me parece que son concesiones que entiendo que en México han molestado, pero que son concesiones que desde mi punto de vista se pueden pagar. Yo recuerdo, y termino con esto, Juan Carlos, cuando en 1977 se firmaron los acuerdos Torrijos-Cárter, que facilitaban la concesión, o se comprometieron la concesión del canal, la devolución del canal a Panamá en el año 2000. Cuando se firmaron en el 77, hubo muchas críticas, mucho escepticismo, porque decían, fíjate, en el 77 para el año 2000, ¿qué va a ocurrir en el año 2000? Quedan más de 20 años para el año 2000, ¿cómo ha hecho Torrijos esa concesión? Bueno, llegó el año 2000, Estados Unidos devolvió el canal de Panamá, que hoy es de soberanía panameña, y lo importante, que era conseguir el canal, aunque fuera a 25 años vista, se consiguió. Creo que lo mismo ocurre con esta reforma migratoria. El 63% de los hispanos en Estados Unidos son mexicanos, México es su país, por supuesto hay molestia con el asunto del muro, porque dicen que, es cierto lo que dice Antonio, es la reforma más importante desde el punto de vista migratorio, en una generación, como señala el editorial del periódico de New York Times, pero ¿qué tanta molestia en México? Pues yo creo que suficiente, gran preocupación, y yo creo que justificada. Yo coincido con Antonio, fíjate, aquí tengo que coincidir con Antonio por lo siguiente, Yo creo que para quien esté familiarizado con todo proceso de negociación en el Congreso de Estados Unidos, tiene que tener en cuenta que en la fase de salida, en la fase de tanteo, podríamos decir, siempre hay esta exposición o negociación desde posiciones maximalistas. Los demócratas sabían que tenían que atraer el voto de los republicanos, y por eso prácticamente les vaciaron toda esta cantidad increíble. En la primera versión de la iniciativa, se contemplaban apenas 8 mil millones de dólares, en la segunda versión se añadieron 38 mil, con lo cual se suman 46 mil 300 millones de dólares. Claro, cuando todo mundo vio que era tan brutal, tan excesivo este cantidad de dinero, y multiplicar por dos el número de agentes de la patrulla fronteriza, pues todo mundo se llevó las manos a la cabeza, incluidos algunos republicanos, como John Cornyn, y decían, pero ¿qué está pasando aquí? Y claro que fue una estrategia de negociación de los demócratas. Ahora, ¿qué va a pasar después? Yo creo que si nos atenemos un poco a los tiempos y a las fases de negociación, lo que va a ocurrir en los meses siguientes, o semanas siguientes, es que una vez que se negó, si se concilie esta versión con la cámara baja, o con lo que salga de la Cámara de Representantes, viene lo que se conoce la fase de implementación. Y en esta fase de implementación, que es cuando se redacta, se pone sobre papel lo que va a ser la ley, es ahí donde el Congreso de Estados Unidos suele tomar en cuenta la opinión de países o de partes interesadas, en este caso México. Y es ahí la fase en la que la Embajada de México, aquí en Washington, va a tener que hacer una labor de cabildeo muy intensa para decirles, oiga, esta parte, justamente lo que ustedes están proponiendo en la frontera es imposible. Va a impactar negativamente en las comunidades fronterizas. Porque claro, aquí por ejemplo, si tenemos en cuenta, si la ley tal como ha pasado en el Senado se materializa, lo que va a ocurrir en la frontera es que quienes van a seguir ganando son, por un lado, las empresas contratistas, que ya en sus planes quinquenales, con el repliegue de las tropas de Estados Unidos en Irá y Afganistán, se estaban flotando las manos, decían, oye, Lockheed, Boeing, esas van a seguir ganando. Pero también quienes van a seguir ganando son los cárteles de la droga que se han hecho con el control de este flujo de indocumentados. Van ahora a cobrar más para ayudarles a permitir que crucen la frontera. En pocas palabras, yo creo que estamos todavía en la mitad de tiempo del partido. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Yo creo que hay que verlo con serenidad, pero sin dejar de llamar la atención y protestar ante cualquier viso realmente de militarizar la frontera con México, porque eso realmente perjudicaría muchísimo a las relaciones y sobre todo impactaría muy negativamente en la población fronteriza. Gracias por ver la frontera con México. Gracias.